dios no me gusta no me gusta este mapa de 8 de 8 de 9 hay rápido guille están pillando madera vení vení a la derecha otra muerto no 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 se muere muerto por la derecha subiendo cuatro están plantando son muchos lo grifea vale cuantos son a mí también me dio y los cuatro son mucho eso como 45 los de los del hqm si nos damos prisa hasta le raideamos guille y le quemamos los armarios y le quemamos los armarios tío uno con ballesta en el puesto minero solo creo que me la voy a jugar una conmigo conmigo sí muerto me ha matado matamos a este oso y te hace ropita yo solo quiero matar de afuera bro se murió es que no te veo dos jeringas me ha dado sí ok yo me hago una parada o dos y me sale bien y vuelvo vale dominamos es uno de vida eh jajaja se va está una bala a una flecha literal que se va pues no lo veo pero me ha dado en guille que estoy a uno de vida como me choque me tropiece y se va y yo para abajo no es que llevo mucha marea de gil no es que llevo mucha marea de gil no es que llevo mucha marea de gil Se están limpiando el túnel militar, eh Tira por el puesto minero, voy para allá Creo que hay gente en el puesto minero, eh Sí, míralo, ahí hay uno Va con Jafi Va con Arti Uno por detrás Los matojos, los matojos puede ser tu distinta A tu derecha, a tu derecha, L No lo veo, lo escucho, pero no lo veo Por las tengo que matar, creo que las han matado, eh Porque yo le di un hit, no, se van por arriba A ver, déjalo, vamos reciclamos, vení Estoy muerto He dejado 200 fragmentos de metal dentro Sí, sí, pero básicamente voy a limpiar arco Todo el techo, el extra, esto, esto Vale ¿Le han reciclado? Sí, ya está, tiene el Eri esperándote O sea, en el mini Hay que tirarle a la casa porque nos van a caer raideada del Tiri, ¿sabes? Un tío arriba, eh Un tío arriba en la colina, cuidado ¿Sí? ¿Viene? ¿No, no? No, no está en la colina ¿Dónde? ¿Dónde va? Eh... Son dos, eh Lo han mandado Y a mí Déjame Me matan, me matan Cierra, 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 bro Pon el code Levantame Bro ¿Y a esto no se le puede robar el horno? Bueno, pues esos son los de la Tomy, eh Ten cuidado Pues se los voy a robar Se los voy a robar, eh Vení, vení, vení Si salen los looteáis Full metal, eh Está yendo uno como para G4 Dos mil de metal quemado, eh Y mucho metal Me voy Acabo de salir uno de ahí ¿Arriba sale uno? Acabo de salir uno al techo No ha salido por arriba Muerto, lleva armas Me bustea Otro, otro Bustea otro, Guille Está viniendo el tío ya Da igual Bustea rápido Lleva dos Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, bustea por ahí Rápido, bustea Tienes que bustear otro Por detrás, va Sube, sube Vale Me voy y le quito una motosierra Me voy para abajo, eh Me ha dado un flechazo a alguien, eh Iro, 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 iro por costa Tú corre matanza Que lleva el motopico Iro corriendo, eh Estás buscando para la agua Así, meter a nadar Si no Ya es todo el riesgo, tío ¡Ah! A ver A ver Cómo queda esta pared aquí A ver Dios De metal Vente, primo Gracias por el metal Pues fresco Uy, cómo va el papu, tú Dos hileras de madera I am coming ¿Se puede subir por ahí, por abajo? Yo No le doy, bro Que no le doy, hermano La vuelta por arriba Doble mocha Ha muerto arriba Me dispara otro, eh Vale, yo pico Estas dos menos y voy Nos campean, nos campean, eh Estoy yendo Aguanta Me he encerrado, vale Que son tres o cuatro Son tres o cuatro Perfecto, tío Hay uno en el techo, ¿no? Sí, sí Uno en el techo Y tres en la colina Tú crees que tendrán ya para caer Deberíamos Me, 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 nada Me están quemando el este Hostia ¿Llevar mucho encima? ¿Él? Eh, nada Cuatro cas de piedra Pero lo peor es que me pongan un armario ¿Sabes? Uno muerto Y me ha matado otro Nada, si Por lo que no quiere que me quitaran nada Es por si me grifean ¿Sabes? Se piren, bro Mejor Mira, mira Si es que le han dejado A madera y a paja, bro Ya han puesto campao Ni todo, ¿eh? ¿Tienes los no encendidos? Se los robo, bro Que se han ido Se los robo Se los robo de una con el caballo, ¿eh? Aquí tiene la puerta abierta y todo ¿Y yo? Ah Hay cables Ah, la han automatizado ya Pues nada Vámonos Hay gente dentro, ¿eh? ¿Arriba ha salido uno arriba? Me está disparándome, ¿eh? Uno muerto Y otro se ha tirado Guillermo, ¿me puedes levantar? ¿Está saliendo? Son dos Me matan A mí me han matado Madre mía Tú no lo he visto A mí me han matado también, bro Han salido cuatro, bro F, tarjetilla Creo que voy a ir camino Intentar pillar cuatro cuerpos de semi, ¿eh? Y voy a bajarme a hacer un par de paradas Porque si no No Un clicadillo, ¿eh? Vale Me han tirado, bro Yo voy a echar un vistazo a los armarios de afuera de estos De la HQ Vale Y se los voy a ir cerrando ¿Alguien pide aquí? Tarde ¿Cuántos son? Dos He visto mínimo Te bajan, te bajan Son más, bro Son más ¿El Guille le da mocha? Mocha y doblejita Otro A ver si me cuelo A ver si me cuelo y los mato Van para atrás Van para atrás Para la izquierda Entretener los disparales desde arriba, ¿no? O ya no están No, no Ahora mismo no están Normal Si es que han pillado ¿Siguen tirando a piña? Sí Soy yo, soy yo Viven aquí La dejo hecha, ¿vale? ¿Yye? ¿Qué? Molotov, vení Tíralo aquí Dos molos ¿Qué es el Gito? Hay que subirse uno ahí arriba Para el bullying, ¿eh? Chapa Chapa ¿Cuántos aplausos ibas traigo? Pues no está Rompe el armario Dos Hassi Y un par de compas Se tira un molo, ¿eh? No son ellos Entonces Sí, no Lo tenés ¡Dios! ¡Dios! Worthy, ¿eh? Worthy, ¿eh? El cargo Ya te digo Corre, corre Píllalo todo Nos vamos el cargo Pilla, Guille ¿Habrá gente? No creo Falta el bot este de arriba Vale, ahora Déjame capi, capi Vale, vete Madre mía Para dar una bala en el cargo Flipa Se van para el lado las balas No hay nada de comida, ¿no? Vale, viene barca, ¿eh? ¿Dónde? Por tierra Sí, tierra, lancha grande Se ha tirado uno al agua Uh, viene con raca y todo, bro Oye, no te hago cura, ¿eh, Ellen? ¿Vienen? Sí No, no vienen De momento no vienen Migue, ya siempre los tres, ya Vale, barca, barca, pequeña, Dante Pues déjalo que se acerquen un poquito más Los looteamos Están justo pasando por debajo el barco Si te quiero estirar Justo por debajo el barco Vale Vale, veo uno Bro, son náke Náke, bro Mirad si tiranme el agua para dos náke Es que es para matarlo Una barca Una barca en 3,40, ¿eh? Vale Atrás, ¿no? Por atrás Cuidado, no use el buje, es cerrado Se sube ya Bro, una, dos, dos mochas, ¿eh? Está muerto Yo lo llego, ¿eh? Por todo de ti que está muerto ¿Me lo looteé o no? No, me he tirado, mierda Se me va la barca, bro Quiero una mochila justo enfrente, Tore A tu derecha, una mochila Nah, no tiene nada este, bro El otro no lo veo, ¿eh, Guille? ¿Seguro que ha muerto? ¿Qué muerto? Claro, para lootear el cuerpo He matado a uno, he matado a uno Queda uno solo, Guille He matado a uno Los vecinos llamando al Eddie, ¿no? ¿Sí? F base Pues ya ves, como le toquen Pepo No, arriba, arriba Ahí está, ahí está, sí, sí ¿Dónde ha hecho tal jate? Se lo cargan con DB No, no, me está disparando a mí con DB Le he pegado a varia, ¿eh? Vale, me han matado ¿Balas? ¿Me podéis echar los carinos? Que están aquí abajo Está pegado detrás del mini Se va por la derecha Se va por la derecha Tres Cuatro muertos Vale, puede voltearlo Está arriba en la montaña Lo acabo de ver ahorita Muerto, uno arriba A la izquierda, al fondo Ok, voy yo Yo tengo una, tí, también Muerto Buena Pues ya está En la guardia de HQ hay otro muerto Tiene uno en la montaña Cuidado Ese, ese Uno muerto Buenísima, buenísima Otro muerto Dos muertos Me juego la cae, bro Ya, hay uno Estoy yo, estoy yo Vale Ah, vale Muerto Muerto Me ha matado uno Queda uno Naked, bro Ganado, bro Son un montón Hay dos más No creo que puedan entrar Pero es que lo pegan un poquito Esta chispilla que lo he echado para atrás Para poder poner la reja luego Mira Pero bueno No pasa nada Lo de la puerta que se mueve En la montaña Lo notas ¿Otra vez? ¿Vienen con AK? A ver si vienen a raidearnos Con semi Con bala de fuego ¿Qué crees que vienen con AK? Me creo que vienen a raidearme ¿Sabes? Pues a ver si podéis preparar un lanzapepo y pepo de alta Aquí lo tiene aprendido Hay uno hecho, ¿eh? Hay un lanzapepo hecho Lo que no hay es... Yo el pepo de alta No sé Sí, están aquí dentro, ¿eh? El anillo Papi, dejad las puertas abiertas del anillo, ¿eh? Creo que vienen a raidearnos, ¿eh? No lo sé, pero... Mi cuerpo me lo está tan luchando Supongo Sí Sí ¡Aaah! Subid Subid todo arriba lo que podáis Ok El azufre Subidlo para arriba Tengo cooldown, tío Bueno, no ¿Han entrado ya? ¿Cómo que han entrado ya? ¿Cómo han entrado ya? ¿Se han tirado solo dos pepos? ¿Cómo han entrado ya? No sé Me han matado tú, ¿no? Segundo ¿Yo? ¿Están ahí ya? Si solo han tirado dos pepos Dame pepos de alta Dame pepos de alta ¿Tenéis? Están ahí Pepos de alta Te han matado arriba, tío Te debería de metal Te debería de metal Pero como han entrado tan rápido Es imposible Yo no Ya están ahí, ¿no? Están ahí en el núcleo ya, bro Sí, le estoy creciendo No Ten, ten No, no Ahora no hay materiales Para cerrar, ¿eh? Vale Echaros para atrás Echaros para atrás Van a abrir ya Es lo máximo que puedo Me matan, me matan Me matan Cerrad, cerrad No tengo el martillo No tengo el martillo ¿Cuántos son, tío? Lo he matado y me ha matado Lo he matado y me ha matado, ¿eh? Lo he matado y me ha matado Quedará uno nada más Yo se ve que me van a rey de arma No Me mataron No, güey Ya, no he rey de oro Ya, no he rey de oro Muerto, muerto dentro ¿Vale? ¿Dito? No tengo cama, bro Yo no, yo no, yo no Levanta a mí, levanta a mí, cobre Levanta a mí Y levanta a mí Y dentro En el búnker Entra otro, ¿eh? No, no, no me mates Vale, perdón Te dejo ahí Quédate ahí, quédate ahí muerto Tengo que chapar, bro Me están viniendo ya por abajo, Tore ¿Has cerrado? Por abajo ya Ya, ¿hasta cuántos Pepo le has quitado? Eh, cuatro o cinco Pepo Tengo aquí tu cuerpo, ¿eh? Con los Pepo Está todo safe Venga, pues abro Muy buena Guille Y muy buena Tore ¿Esto con Pepo? Vale, abajo, abajo tienes Dentro del campão, creo Dentro El armerio de la montaña De aquí atrás Dos tíos aquí Por donde le escuchan los disparos Dos tíos ¿Esto otro? Buenas Buenas, chavales, buenas Mata uno Queda uno, Guille, queda uno Tienen más Pepo, creo, ¿eh? Abajo Se va uno con un lanza Pepo Matarlo, matarlo Venga, que se va Han looteado, han looteado Tengo Pepo Muerto Buena Buena Yo voy a ver, pues lo meto dentro, ¿vale? Me meto yo dentro también Buena, buena, tío Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Nada, es un GG, bro Le han hecho a cojones GG Acabamos de defender Raideo Sí ¿Cómo que Raideo? ¿Quién dispara arriba? Que nos han venido A petar No, me ha matado un tío, ¿eh? Que va bajando por la cantera de metal ¿Qué os han intentado? Raidear ¿Lo queréis lootear? Vale, voy, voy Yo estoy aquí, voy No acaban de intentar Que han llegado al armario Me cagó Hay gente No sé Hay otra barca, ¿no? Ay, ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Cualquier cosa avisad, ¿vale? Sí Barca, barca, barca ¿Ordenada? Sí, los tres Barca en agua Seguro Barca agua Se han subido ya todos Es que el agua Le da uno a 34 de vida Madre mía Se ha agrado nueve y vida, tía ¿Tienen alguna venda? No, no, no No jodas, ¿de dónde? Están arribatores ¿Cuánto? Silencio Tenía uno Subió en el barco Lo he matado ¿Vale? ¿La han matado? Sí ¿Cómo se ha marcado ¿Han matado? Sonja ¿Y quién te ha matado a ti, L? Es el que me ha matado a mí Vale, pues Pues se subió uno Una más entonces, ¿eh? ¿Te has subido tú no, Guille? Sí Vale ¿Mar o tierra? Pues ve atrás Justo del cargo Va a tirar por mar adentro Vale Si los mato Los voy a lutear, ¿vale? ¿Ahora? Uno muerto Yo los voy a tirar al agua Lo he matado, ¿eh? No os podemos lutear, tío Entonces ya están muertos Me tiro Tírate ¿Vosotros? No, no los metí yo dentro Y mejoré todo el interior de la casa Tiene otra barca, Guille Otra barca Sí, sí, tranqui, tranqui Que no te vean Que no te vean, bro No me han visto Son dos No, no, no Vale, vale, vale Ok Los voy a matar Igual me tiro también a lutearlos, ¿eh? Los dos muertos, bro Te los marco Marca Argenta roja y azul, hermano Yo 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 Que fresca Vamos a hacer un raideito también Ah, no, 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 no Nos quedamos un poco, ¿no? Que nos deje ahí mamá en casa ¿Quieres cura? Sí La caja de abajo La ha cogido él ¿En qué ha salido? Una prototipo Una máscara HQ Un casco de puto loco Y ya está Ahí compost Lo lleváis todo, ¿no? Venga, subiros Amigos míos Let's go Hostia Ahí sí venimos Reis de muerto del hielo ¿A quién es? ¿Esto? ¿A quién es arriba? ¿Tú crees que esto tendrá Tendrá algo? Sí, esos son los que nos dispararon Yo quitaba Arde de 5 En nota ese 300 horas Que nada más queda mocha Vamos, ¿eh? Venga, cojamos los pepos Y vamos de una Toma Toma Me vale madres Llevo todo lo de peta encima, ¿eh? Vamos Yo creo que sí salvió Yo creo que sí salvió Uno de esa base de 40 De la El compón de fuera ¿No se ha bicheado? Sí, nos está viendo De hecho Uy, esto ha puesto Antigrifeo y todo, ¿eh? Ah, me ha dado El perro Iros para la costa Por la derecha todos ¿Estáis yendo? Corro, boro ¡Eh! No, no te pones No, güey ¿Te has matado? Me has matado acá Sí, 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 acá Lutea y corre Me matan por detrás ellos Están muy listos esta gente, tío ¿Habéis muerto todos? Yo no No, no, no Uno hinchado, ¿vale? Son dos con jazzy Dos hinchados Los tengo encerrados, bro En la mierda A 50 A 50 voy, bro Me matan Me matan Y es de vida Me han matado Voy a matarlo, ¿eh? Me he dejado 38 en la K Voy a intentar Este, lootear el cuerpo Que está aquí arriba Lootea el último Que mataste, Juli Me ha matado Me ha matado Todos los he looteado yo, ¿vale? Es muy malo, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Sí, lo sé Buah, me han metido doble mocha Debes a este Muerto la K Bueno, bro Voy a salir de bachillar Escúchame Van para allá, Tori Van para allá Cuatro tíos, ¿eh? ¿Me van a matar ahora? ¿Cuatro? Tengo los pepos Tengo los pepos Sí, corre Vete para la montaña Y te esconde ¡No! ¿Te mató? Viene, viene uno No, viene Hay una K Hay una K Detrás de mí Tienes dos arriba No, casi una K No, güey Viene una K Detrás mío Y va disparando, ¿vale? Estoy yendo para ti, Juli Están aquí Están haciendo mi cuerpo Me ha matado De la K, tío Me lo he marcado Lleva dos el de la K, ¿eh? Sí Vamos a pegar una farmeada buena Aquí y vamos a levantar la K, tío Un hombre Algo relacionado con los flying Pues este es el tío Este es el tío Que los failemos Vamos Y ahora si eso os doy alguna más Vamos para allá Para su casa Si sale bien Y estamos una puerta o dos Venimos Y con explosivas, bro ¿Vale? ¿Muerto? Hay otro arriba, ¿eh? ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? ¿Estás bien? A una puerta del armario ¿Me bajo contigo? A una puerta del armario ¿Muerto aquí este? A una de garaje del armario Voy a poner explosivas, bro Ahora vengo Uy, si abre Mírate Si te abres me tiro como Me tiro como un loco Me abre, me abre Acerra, queda uno vivo Vale, Acerra, queda uno vivo Sigue, sigue, sigue Queda uno Sí, escóndete en el agua Son muchos aquí Está jodido, son muchos Hay que petar más para el armario No, si está ahí La puerta del aranje Es el armario enfrente Con una ventana de madera Vale, vale Déjalo Ahora seguimos petando Ah, con rejas de madera Todavía lo pueden romper, ¿no? Voy con lanzapepo Y les meto un pepo a los dientes, bro Voy para allá, ¿eh? ¿Muerto el de arriba? Se ha bajado uno No, está aquí ¡Buah, va lleno! Ah, con todo lo mío Full jeringa ¿Vaqueo con todo? Bro, creo que se la han llevado ya todo, Guille No, no, no podía Eh, eh ¿La camina a la vez, Guille? Esa aquí abajo Ah, el compo Bro, se la han llevado ya todo Queda un poco de compo Ah, está abajo el piezo ¿Se ha matado? Sí Muerto, mocha Madre mía, cómo va la Guille Guille, tienes que venir, ¿eh? Sí, ya estoy viendo No lo pillo Lo tengo ¡Uh, 100HQ en un armario! Lo tiro, ¿eh? Al suelo Hemos pescargo 100HQ, Juli Eh, 200 de polvorillas Y mil y pico fragmentos por ahí Mira, 2000 de azufre 100HQ Es worth Y las explosivas, chavales Bueno, hasta divertido Son online Es lo que tienes O ganas o pierdes Pero... Y lo guapo que estás Sí Pero, ¿qué lo puedes? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que poner la caja allá arriba De la arma y eso, ¿eh? Ahí dejo jeringa si necesitáis Y sí Y devolver jeringa ¿Me echas el motopico, Juli? Sí, bien Gracias ¡Gracias!